Secundaria, tercer grado, historia, encomiendas, tributos y reales de minas. Secundaria, tercer grado, historia, encomiendas, tributos y reales de minas. Que desde su casa se acerquen a los contenidos de la asignatura de historia en segundo grado. Proximidad, que será de mucha ayuda en su crecimiento personal, para mostrar que se aprende todos los días y en cualquier situación. Todos los días aprendemos algo nuevo. Pues empecemos con el tema de historia que aquí nos convoca. Tras la conquista, los españoles encontraron un sistema para aprovechar el trabajo de los indígenas en los pueblos sometidos. ¿De qué manera organizaron la explotación del trabajo indígena? Es una interrogante que responder. ¿Qué cambios y permanencias hubo con respecto al sistema de dominación imperante antes de la llegada de los españoles? Es otra interrogante que habremos de responder. Veamos el siguiente video y centren su atención en ideas como... La relación del encomendero y los señores indígenas. ¿Qué era un tributo? La función de los caciques. ¿Qué era un señorío indígena? ¿Qué otro tipo de conquista hubo, además de la militar? Todas las ciudades que fueron planeadas durante este tiempo, como Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, seguían un modelo que imitaba a las ciudades europeas. Tenían una plaza central donde se encontraban los principales edificios de gobierno y de culto. A partir de esta plaza se trazaban dos ejes, uno de norte a sur y otro de oriente a poniente. Así, las calles formaban una cuadrícula. De tal modo que, después de la conquista, los españoles sencillamente se repartieron los diferentes señoríos, reinos o altépetl que existían en Mesoamérica. Se los repartieron entre los diferentes conquistadores en este sistema llamado de la encomienda. Y, pues, como acabo de mencionar, no era el encomendero el encargado de darles directamente latigazos a los indios para poderlos trabajar, sencillamente el encomendero llegaba a un acuerdo con el tlatoani o gobernador de cada uno de estos señoríos, de cuál iba a ser el tributo que iba a percibir de cada uno de estos señoríos. Tributo en oro, en plata, tributo en productos agrícolas, en ropa, tributo en trabajo, tributo también hasta en esclavos o supuestamente esclavos indígenas. Pero esto se arreglaba, era un arreglo directo entre el encomendero y los señores indígenas, algunos de los cuales sí fueron reemplazados o asesinados durante la conquista. Pero aquellos que se sometieron de manera pacífica, allí quedaron en su lugar. Y aún en los casos en que los señores indígenas fueron asesinados o murieron durante la guerra de conquista o murieron por las epidemias, fueron reemplazados por sus hermanos, por sus hijos, por otros señores indígenas pertenecientes a los linajes gobernantes, pertenecientes a la nobleza indígena que fue respetada por los españoles. Ahora bien, insisto, esta no fue una política deliberada maquiavélica de los españoles. Este fue para ellos una manera normal de proceder y de esta manera se habla de dominio indirecto, porque los españoles dominaban y explotaban a los campesinos indígenas a través de sus propias autoridades indígenas que siguieron en sus puestos. Hernán Cortés respetó la estructura administrativa que tenían los pueblos indígenas en el tributo. El encomendero era el encargado de administrar los tributos de diferentes pueblos indígenas. Los caciques, por su parte, los recolectaban directamente de los pueblos y mantenían la paz en sus comunidades. Generalmente eran indígenas de linaje noble. También gozaban de los privilegios que los colocaban por encima de los demás indígenas, pues conservaron la exención de impuestos, la autoridad y la jurisdicción de sus pueblos. Igualmente apoyaban a los doctrineros, facilitando su labor en el proceso de evangelización. Tanto la sociedad española como la sociedad indígena eran sociedades tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Sociedades donde los campesinos comunes, por tener derecho de trabajar sus propias tierras y subsistir, le pagaban un tributo a sus señores, a sus señores llamados señores feudales. Ambas sociedades eran sociedades tributarias y esto realmente fue un hecho que facilitó en cierta medida la conquista. El sistema como tal no fue alterado. Un sistema tributario fue sustituido por otro. Los indios, al menos eso pensaron en un primer momento, en lugar de seguir tributando a sus propios señores y a Moctezuma, ahora le iban a seguir tributando a sus propios señores y a Carlos V. Le iban a seguir tributando a Carlos V a través de estos nuevos dominadores que iban a tener, que son los conquistadores españoles que habían recibido uno o varios pueblos de indios como encomiendas. Estos conquistadores reciben el nombre de encomenderos, que reciben el tributo de los pueblos encomendados. Por lo que vengo diciendo, pues queda claro que estos encomenderos no recibían indios a lo loco. No es que recibieran 10 indios, 100 indios, 1.000 indios, no. Lo que recibían era un señorío indígena como tal. Recibían un señorío reino o altépetl que en español recibía el nombre de pueblo. Este pueblo ya estaba acostumbrado, ya tenía su propio sistema tributario, que en un primer momento los indígenas podían pensar que el sistema no iba a cambiar mucho. Fue cambiando, efectivamente, poco a poco. Había productos que no les interesaban mucho a los españoles, que no podían vender con facilidad. Lo que más les interesaba en lo inmediato era el oro, la plata, productos agrícolas para vivir ellos mismos, para comer, ropa. Como observamos, los españoles aprovecharon el sistema de cobro de tributo que se ejercía antes de la conquista. Aprovecharon este sistema de cobro en su propio beneficio y lo hicieron con la mediación de caciques, indígenas locales que tenían la experiencia de cómo realizar el cobro del tributo. Es decir, el sistema tributario de la colonia se basó en el sistema tributario prehispánico, pero fue modificado en beneficio de los españoles. Y también había tributos que no eran de mucho interés de los conquistadores. Revisemos la importancia que en ese entonces tuvo el descubrimiento de minas de plata para la expansión de la nueva España. ¡Vean el siguiente video y obtengan información acerca de cómo definir colonización! ¿Por qué los colonos no tenían como interés principal luchar con grupos indígenas? ¿Qué significó el camino de tierra adentro en el desarrollo de la colonización? ¿Por qué Zacatecas era considerada como la segunda ciudad más importante de la nueva España? ¿Por qué a la región del Bajío se le consideraba el granero de la nueva España? Pero en 1546 ocurre un hecho fundamental. Se descubren las minas de Zacatecas. Y la plata fue un estímulo, un incentivo muy importante para el movimiento de población española hacia el norte. Los 360 kilómetros aproximadamente que dividen a Querétaro, que era la población más norteña de Zacatecas, era un camino prácticamente desierto y muy peligroso. Por estos grupos de indígenas cazadores-recolectores denominados chichimecas, que solían atacar a los convoyes españoles, mineros, gente que iba a esta explotación de la plata. Y las autoridades españolas consideraron que era muy importante proceder al poblamiento de esta ruta. Hubo una gran afluencia de interesados en ocupar estos territorios del norte, sobre todo con miras a la explotación minera. Zacatecas muy pronto se convierte en un polo importante de población. Y a lo largo de esta ruta van a ir apareciendo pequeñas poblaciones. Aguascalientes es una de ellas, San Luis Potosí, donde aparecerán minerales será otra, pero no son las únicas. Las ciudades de León, las posteriores ciudades de León, de Celaya, Salamanca. Todo esto va a ir convirtiéndose en un núcleo de población en torno a la ruta de tierra adentro, o camino real de la plata, donde se establecerán pobladores cuya actividad comercial, productiva, va a abastecer los minerales del norte. En este territorio no tenemos acciones de armas realmente, cuanto un movimiento de población a establecerse en estos núcleos en torno al atractivo que representa la plata, la minería. El colono es el español en este caso, que va decidido a quedarse, a establecerse en un territorio determinado. No va a luchar, no va a enfrentar grupos indígenas. Tiene por miras establecerse allí y enriquecerse allí, sea a través de la actividad minera o sea a través de la actividad agrícola, de la actividad ganadera. Son los primeros núcleos de población, los gérmenes, digamos, de las poblaciones que ulteriormente se desarrollarán. En eso consiste el proceso de colonización. ¿Qué les pareció? Vimos que la ruta de tierra adentro o camino real de la plata fue un factor importante para el desarrollo de la colonización en el norte de la Nueva España. Llamó mi atención la pregunta que aparece al final del video. ¿Cómo fue la fundación de la comunidad donde vives? No olviden realizar esta investigación. Podrían obtener información interesante. Antes de ver el siguiente video, los invitamos a reflexionar sobre los cambios en las actividades económicas que se dieron durante el virreinato. Por ejemplo, la minería, como detonadora de otras actividades económicas. O cómo se modificó la agricultura y qué nuevas actividades económicas se introdujeron en la Nueva España. El video plantea tres preguntas cuyas respuestas se obtendrán en el video siguiente. Ellas son... ¿Qué cambios reconocen en las actividades económicas nuevo hispanas? ¿Cómo impactaron estos cambios en el paisaje? Y algo que tendrán que investigar. ¿Qué actividad económica en su entidad tuvo su origen en el virreinato? ¡Vamos al video! ¿Sabías que durante el virreinato en la Nueva España hubo cambios importantes en las actividades económicas? ¿A tal grado que transformaron el paisaje? ¿De qué actividades económicas y cambios estamos hablando? Acompáñame a verlos. Durante el virreinato, una de las prioridades de la corona española fue la extracción de oro y plata de sus territorios conquistados. En el caso de la Nueva España, fue principalmente la de plata. De manera que la minería se convirtió en la actividad económica más importante, en torno a la cual se desarrollaron otras que impactaron los paisajes nuevo hispanos. A diferencia de la forma en que los pueblos mesoamericanos obtenían los metales en los lechos de los ríos, en la arena de los arroyos y en las laderas de las montañas, durante el virreinato, se extrajeron de las minas a través de la excavación. La actividad minera inició en 1522 en la zona mixteca y en el valle central de Oaxaca. Para mediados del siglo XVI, en Pachuca, se introdujo el beneficio de patio o sistema de amalgamación que redujo el costo de producción de la plata. Se explotaron minas como las de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Real del Monte y Taxco. Los centros mineros permitieron el establecimiento de centros urbanos, como el caso de las ciudades de Durango y Chihuahua, que requerían satisfacer la demanda de productos agrícolas y ganaderos de su población, así como de otras mercancías que obtenían a través del comercio. A los centros urbanos que tenían explotación minera a su alrededor, se les conocía como reales de minas. Recibían ese nombre porque los impuestos que se cobraban de la extracción de metales eran entregados directamente a la administración del rey. Con la minería, crecieron y se diversificaron los caminos en la Nueva España. El Camino Real de Tierra Adentro o Camino de la Plata representó una vía que unía la capital del Virreinato con las minas recién descubiertas y a los centros urbanos con los puertos novohispanos para abastecerse de productos extranjeros. El desarrollo de la minería también permitió la creación de latifundios y haciendas para la producción agropecuaria. Surgió la ganadería, que se basó en la introducción y la crianza de ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, utilizado para alimento y en algunos casos como fuerza de trabajo en la agricultura y en la minería. Junto con las estancias ganaderas, crecieron los centros agrícolas que abastecían diversos productos a los reales de minas. Estos centros agrícolas mantuvieron las técnicas de cultivo de temporal y de riego que se practicaban en el México Antiguo. Modificaron algunas herramientas con la llegada de la yunta e introdujeron trigo, arroz, avena y caña de azúcar. Además, continuaron con la siembra del maíz. El cambio en los productos de cultivo, así como la tala de bosques para la agricultura y la ganadería, modificaron el paisaje de la Nueva España. La economía nuevo hispana originó un circuito de comercio interno que comunicó ciudades, centros comerciales y zonas agrícolas y ganaderas. Además, hubo rutas comerciales al exterior de la Nueva España a través del transporte marítimo, mediante el cual se enviaban monedas, lingotes de plata, cacao, café y grana cochinilla, hacia Europa y Asia. A través del puerto de Veracruz se establecía comunicación con España. De allí llegaban herramientas, aceite de oliva y textiles. Y el puerto de Acapulco permitió el contacto con Oriente, desde donde arribaban porcelana, seda y especias. La minería fue el pilar de la economía nuevo hispana, ya que impulsó la creación de centros urbanos y de consumo, el desarrollo de zonas agrícolas y ganaderas, así como la traza de caminos y puertos, con lo que se establecieron circuitos comerciales dentro y fuera de la Nueva España. Todo esto modificó el panorama de su geografía. ¿Qué cambios reconoces en las actividades económicas nuevo hispanas? ¿Y cómo impactaron en el paisaje? ¿Qué actividad económica en tu entidad tuvo su origen en el virreinato? Coméntalo con tus compañeros. Queda muy claro que la minería fue la actividad económica más importante de la Nueva España, ¿verdad? Desde luego. Y alrededor de los reales de minas se desarrollaron complejos agrícolas y ganaderos que abastecían de productos a los centros mineros. Es importante resaltar los cambios en los productos agrícolas. Por ejemplo, con la introducción del trigo, la cebada y la caña de azúcar. Y con la difusión de la ganadería al introducir nuevas especies como vacas, cabras, borregos, cerdos, caballos, burros, entre otros. Pongamos en práctica la paciencia y el trabajo colaborativo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!